Tendrás que declarar, hermana. Es que no puedo contarle esto a gente que no conozco. Entiéndeme, mi carrera se arruinaría si esto se sabe. Está bien, ven, tranquila. Solucionaremos esto, hermana. Ya te conseguí una cita para mañana. Te esperan a la una de la tarde. Gracias, mamá. Estoy muy molesta con Onur, pero... ¿Estás segura de que tomaste la decisión correcta con respecto al bebé? Sí, mamá. Lo haré mañana, estoy segura. Bueno, cariño, como quieras. ¿Pinar? Dime, mamá. Tu padre me llamó ayer.